Música Ciudad de México, agencia reforma, en el banco Citibank Amex, el dólar de menudeo o libre se vende a 18,95 pesos, 10 centavos por arriba de su cotización de ayer. Lee también, primeras traiciones de Trump, Seguridad Nacional con AMLO Los participantes procesan cifras económicas de China, Europa y Estados Unidos, así como la estimación oportuna del PIB mexicano con tono negativo en una mañana con precios del petróleo a la baja y bolsas de valores con marcha favorable. Al mayoreo, el precio de la moneda de Estados Unidos se incrementa a 10,75 centavos para ofrecerse a 18,6412 pesos y comprarse a 18,6312 unidades. La mañana del martes, la actividad en los mercados se da en un contexto de varios indicadores económicos. En China se dio a conocer el PMI manufacturero del mes de julio, el cual se ubicó en 51,2 contra 51,3 estimado y 51,5 del dato previo, refiere Monex Casa de Bolsa. También se dio a conocer el PMI de servicios, el cual se ubicó en 54,0 versus el 54,9 estimado y una cifra previa de 55,0 puntos. En la eurozona, el PIB del segundo trimestre tuvo una variación de 0,3%, ligeramente inferior al 0,4% del consenso de Bloomberg. En Estados Unidos, durante junio, el gasto del consumidor aumentó 0,4%, tal como lo había anticipado el mercado y la confianza del consumidor subió en julio a 127,4 puntos para superar los 126,0 puntos pronosticados. Lee también, ¿Qué es el sistema integral sobre economía minera del SGM? En México, la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reveló que el PIB registró una variación de menos 0,07% de abril a junio de este año, lo que contrasta con un aumento previsto por el consenso de 0,3% trimestral. Además, los participantes en los mercados financieros están pendientes de la reunión de dos días de la Reserva Federal y siguen de cerca la información que se genere del TLC, en cuyo tema el gobierno del presidente Donald Trump dijo ayer que las negociaciones podrían estar a punto de concluir. Frente a este panorama, los mercados de acciones de Nueva York se mueven con sesgo favorable, ya que el Dow Jones 0,44%, el Nasdaq 0,27% y el estándar LSE. Mientras digiere el reporte del PIB del segundo trimestre, el índice de las 50 empresas más importantes en la eurozona, el Eurostox, opera en terreno de ganancias, con un alza de 0,31%. En esta nota, divisas tipo de cambio dólar peso Donald Trump TLC.